Amén, le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libre, vamos al libro de Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud y en esta noche dile a tu hermano sal de la esclavitud, alaba la gloria de Jehová sal de la esclavitud, sal de la esclavitud, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria oye, iglesia se puede sentar pero quiero hablarle una palabra tan poderosa que el Señor Jesús no ha dejado a cada uno de nosotros a través de la palabra del Evangelio y a quien el Maestro Jesús usó como apóstol para predicarnos y hablarnos de la palabra del Señor para aclarar a cada uno de la iglesia, la iglesia que busca la verdadera palabra de Dios que es la Biblia que nosotros, que tú y que yo somos, aleluya, una iglesia, unos obreros totalmente libres y sabes una cosa, le voy a dar un pequeño resumen de cómo empecé esta mañana en Ato Nuevo de Gurabo mientras le predicaba a los jóvenes porque créanme que como hablamos esta mañana, aquellos jóvenes necesitaban como que hoy día los ministros, ¿verdad Inés? como que no le hablan como le hablábamos nosotros que esta mañana y miraba su rostro, aleluya a su nombre cuando los hombres son el futuro de mañana hablaba, si Cristo no ha venido y yo les decía le llevé el periódico y en el periódico salió en la portada Coulson vence medalla de oro se desquita, ¿verdad que sí? se desquitó porque hace tres semanas estaba en Corea y perdió y llegó segundo y llegó medalla de plata pero sabes una cosa un atleta por llegar al segundo lugar dijo no me doy por vencido ya he reconocido mis errores y yo esos errores aleluya los voy a arreglar y yo le voy a ganar oye que bonito escuchar de un atleta tener una meta en sí mismo proponerse disciplinarse a ustedes mismos aleluya para que cuando nuevamente lleguen las competencias como las olimpiadas que están esperando en Londres aleluya prepararse y poder ganarle al que lo venció aleluya y tú estás aquí pero tú estás aleluya corriendo tú estás en una batalla porque tu batalla es con quién con Satanás el adversario ¿verdad que sí? y todos los días aleluya de nuestro diario vivir es una competencia contra Lucifer alábalo aleluya y sabes una cosa aleluya avázanos mi señor pues nuevamente aleluya Coulson vuelve a correr aleluya en las carreras del diamante aleluya y sabes una cosa Coulson gana y por ventaja oh santo o sea Coulson arregló los errores aleluya y dijo yo voy a ganar y Coulson ganó la medalla de oro a su nombre sea la gloria oye aquel hombre aleta vive señor puertorriqueño dijo en sí mismo se puso una meta y dijo yo voy a ganar aleluya y él ganó y cuando es cuando tú es que vas a ganar aleluya tú vas a ganar la iglesia de Dios va a ganar cuando salgamos cada uno de nosotros de nuestras esclavitud cuáles son tus esclavitud tú las reconoces tú conoces tu esclavitud aleluya mi biblia no habla que los que somos gente esclava no mi biblia nos habla aleluya que Dios libertó a su pueblo aleluya que lindo su pueblo escogido aleluya llevando a su siervo Moisés y sacando a la voz a nombre del Señor a su pueblo de Israel de donde de la esclavitud y los sacó a donde al desierto que hizo Dios Jehová Dios los libertó tú eres un ser humano libre tú eres una mujer libre tú eres un hombre libre tú eres un joven libre a su nombre será gloria que no tenemos que ser nosotros un esclavo más gloria ahora la biblia nos habla que cuando nosotros somos esclavos aleluya miren señores cuando nosotros menguamos de la fe y pecamos en contra voluntad de Dios y no hacemos lo de Dios aleluya y que pasa nos hacemos esclavos y si nos hacemos esclavos como di esta mañana alumno que decía que si somos esclavos somos hijos de quien ay 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 viste estaban atentos bueno terminé el mensaje y yo le decía a los hombres y ellos adoran ahora te pregunto yo a ti a ti te gustaría que te llamaran que tú eres hijo del diablo a ti te encantaría que tú digas Nelson tú eres hijo del diablo ya reprendió amén sube verdad que no aleluya sabes por qué porque Dios sino ha libertado y dice que si seguimos aleluya como como los como los pasos que dio Abraham aleluya y hacemos lo que Jesús hizo somos hombres y damas libres ante la presencia del Señor que lindo y uno dice pero a qué llega la palabra del Señor a qué nos conlleva lo que el Señor no quiere hablar el Señor lo que no quiere aleluya es que la iglesia siga en la misma esclavitud el Señor hablaba el mensaje hacia ellos hacia los músicos pero eso no depende de Dios eso no depende del enemigo eso depende de mansión celestial de que cada uno de ellos cada uno de ellos pongan su voluntad su meta para poder salir como el atleta curso adora la gloria del Señor Dios habla Dios advierte cuando Dios te habla que tú haces espérate hasta aquí llegué yo yo de esta línea no cruzo porque Dios nos advierte pues nos habla que tenemos que hacer nosotros retirarnos y que el Señor gracias porque lo estoy haciendo mal si el Señor detuvo aleluya Pablo si lo detuvo con una luz lo detuvo y lo tiró porque a nosotros no lo detiene pues claro porque el Señor como te ama como tú eres linaje escogido nación santa pueblo adquirido cuando el Señor sabe que nosotros estamos un poquito medio torcidos aleluya el Señor los habla aleluya espérate no cruces de esa línea aleluya porque si la cruza te harás esclavo de satanás y yo no quiero llamarte hijo del diablo adora la gloria del Señor que bueno es decir tú eres un hijo de Dios tú eres una hija de Dios aleluya oh santo de la esclavitud sal 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 alma te adora aleluya y lo bonito de la palabra del Señor que cuando dice que así que si el hijo os libertare seréis verdadera pinte libre y que hizo Jesús en la cruz del Calvario Cristo murió y no hizo que es libre gloria que viva aleluya libre y esa libertad ha llegado en el género del siglo XXI que lo han tomado por exageración y han torcido lo que es el evangelio de Dios eso es aleluya mi alma te adora oye iglesia si estoy diciendo algo que no es usted me lo dice porque allá arriba en la loma me están escuchando me están diciendo que soy un pastor embustero gloria por el facebook adora la gloria del Señor ahora personas que ni me conocen una mujer gloria aleluya se fue la palabra del Señor está bueno y se digo el nombre gózate gózate a mí me dijo que lo dijera ahorita adora al Señor y sabes una cosa han libertado la doctrina del Señor más aún allá lo cual no es debido ante la presencia del Señor y ya me invito Jacob te lo voy a demostrar bíblicamente porque una parte de la palabra del Señor cuidado de donde lleves tú el liberalismo ser libre o sea que no vayas más allá de lo que yo quiero que lleves así aleluya y Cristo utiliza su evangelio sus discípulos usa aún así a Pablo no caminó con Cristo solamente por revelación Pablo conoció al Nazareno por a través de lo que Cristo le hablaba a los demás pudo conocer que era el Nazareno aleluya aún así cuando Dios lo detuvo a mitad de camino para hacer su pectoría por su crianza aleluya y quien lo detuvo Dios porque Dios no quería aleluya que fuera esclavo del enemigo gloria gloria y sabes por qué porque el Señor muy claramente le habla en Gálatas que desde el vientre de su madre Jehová Dios lo escogió adora la gloria del Señor que bonita la palabra del Señor a su nombre sea la gloria y eso es lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida que nosotros no seamos esclavos dentro de la casa del Señor aquí tú no vienes a ser esclavos a escuchar solamente mandatos tú quieres vienes a la iglesia a servirle a Dios tú vienes a la iglesia porque tú verdaderamente amas a Dios tú no amas al hombre no es porque los pastores estén encima tú vienes a la iglesia a esa banca porque tú necesitas a Dios yo necesito a Dios yo necesito el perdón yo necesito el amor de Dios aleluya para qué para qué para que mi alma pueda ser salva aleluya si yo no viniera a la iglesia y le pidiera perdón al Señor aleluya si viene Cristo me pierdo amado adora la gloria del Señor adora la gloria del Señor la misma palabra del Señor nos dice en el capítulo 1 que dice más si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema aleluya qué lindo ahora estoy viendo bueno pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios y hay muchos que están siguiendo aleluya la esclavitud de los hombres solamente para llenar el oso al pastor o a la pastora de que están llegando a la casa de Dios aquí quien bendice aleluya tu vida se llama Dios de Israel a ti que aleluya sabes quien te bendice a ti Cristo Cristo es que cuando el Padre dice mira aleluya tu hijo mira tu hijo como está arrepentido mira como tu hija está llorando y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto intercede Padre y el Padre intercede con tu vida y la misericordia la haya porque se la merece porque Cristo no murió en vano amado oh santo fuego fuego o trato de agradar a los hombres pues si todavía agrada a los hombres no sería siervo de Cristo por eso es que el Señor nos habla nuestra vida que tenemos que hacer la voluntad del Padre que tenemos que seguir con lo que hizo Cristo aleluya y si seguimos sus discípulos seguimos al Cristo de la gloria aleluya que lindo a su nombre o sea no hay otro evangelio no lo hay Gálatas también te habla que estar firme aleluya libertad con que Cristo nos hizo libres pero no libres para que venga a la iglesia y llegue a lo que te dé la gana santo adora sonríe sonríe adora no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud mi alma te adora Jehová como te lo habla es aquí yo Pablo os digo que si hoy sin considerar y de nada os aprovechará Cristo y otra vez testificó a todo hombre que sin considerar que esta está obligado a que a guardar toda la ley de Cristo o te ligasteis lo que por la ley justificáis de la gracia habéis caído pues nosotros por el espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia a su nombre gloria gloria a su nombre gloria dice que esta persuasión no procede de aquel que os llama que un poco de levadura leuda toda la masa tú que estabas buscando ese texto bíblico hace tiempo ahí está no vayaste Galatas capítulo 5 verso 9 gracias Jake alaba fuego escucha lo que te queremos hablar de la esclavitud y de ser libre yo hermano si aún predico la sincusición porque padezco persecución todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz ojalá se mutilasen los que os perturban porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne santo gloria 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 lo repito aquí en la iglesia de Fajardo repit 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 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servidos por el amor los unos a los otros aleluya gloria y a que te lleva este texto bíblico a tu vida lo que tú estás viendo a diario es la iglesia del señor se viene a buscar a los hombres se viene a buscar aleluya algo diferente una fiesta diferente aleluya riquezas aleluya enriquecerse por aleluya por las congregaciones a su nombre gloria que significado tiene templos amados aleluya desde sobre 10.000 20.000 30.000 miembros para que cuando te lo aleluya te encuentre con un hermano de esos en amigos o en econo tú no sepas quién es alaba a eso Cristo nos llamó amados Cristo nos ha enviado nosotros a predicar el evangelio y te dice claramente que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo que significa que todo el tiempo tenemos que estar hablando de aquel que está allá arriba de los cielos gloria 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 no de vacaciones durante la semana aleluya para venir un domingo aleluya yo soy de Dios punto y me voy hasta el otro domingo eso es tu presencia agradable a Dios eso es un guerrero perseverar en la guerra gloria aleluya donde está tu esclavitud donde está tu búsqueda con el Señor gloria hay que vivir aleluya tu vida no aleluya no es obligada a buscar presencia de Dios aleluya es que tu presencia verdadera ame de corazón como lo hizo Pablo en el momento de suministración aleluya que a través de lo que él hacía vive el Señor testificó en Gálatas vive el Señor en adelante gloria su vida lo que él hacía gloria y testificó quien era él eso es así aleluya él mismo claramente lo hablaba porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos pero lo dijo en otros tiempos pasado enterrado lo que mucha gente le gusta desenterrar para acabar con tu vida para acabar con tu testimonio para acabar con el evangelio para acabar con la iglesia aleluya para que caiga en una esclavitud y la iglesia sea derrotada en tiempos otros tiempos con el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba Pablo mismo lo hablaba y sabes una cosa donde lo mandó aleluya Jehová Dios sabe donde lo llevó el espíritu a donde su presencia asolaba la iglesia a la gente que asolaba maltrataba aleluya allí Dios aleluya lo envió a predicar su evangelio gloria aleluya a su nombre será gloria porque cuando las vidas que vieran aleluya su personaje su hablar su entendimiento dirán oye a Pablo le sucedió algo aleluya porque lo miro lo miro de cerca lo estudio pero hay algo diferente sobre Pablo hay algo que me impacta y aquella vida oye ya no nos corre ya no nos asola ya no nos apresa ya no nos mutila ya no nos mata que está pasando con ese hombre escuchando solamente palabra de Dios gloria 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 aleluya Pablo salió de la esclavitud si Pablo salió de la esclavitud porque nosotros no podemos salir de la esclavitud gloria y que viva aleluya estamos aquí todavía pero pastor que esclavitud bueno aleluya en el libro en el libro de San Juan te lo advierte y te lo habla su nombre gloria donde lo dice escucha bien de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado y esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo se queda para siempre gloria a Dios santo adora la gloria del Señor estamos aquí amén ya reconocemos cuál es la esclavitud de nuestra vida y es una esclavitud que tenemos hoy hoy sábado 17 de septiembre 2011 renunciar a nuestra esclavitud lo que tanto nos está machacando lo que nos turba nuestra vida espiritual con Jehová Dios lo que nos ilimita llegar a la presencia de Jehová Dios hoy hoy tenemos que decir basta aleluya persecución basta ya esclavitud porque conmigo aleluya no vas a poder llegar muchos dirán oye que fácil se habla que fácil se dice están muchos atentos aquí ¿saben por qué? porque quieren salir de la esclavitud cuando esta mañana cerramos el culto aleluya yo vi muchos jóvenes decididos con meta cuando se cerró aleluya la actividad de esta mañana aleluya vi jóvenes en sus caras aleluya decididos decididas con meta de que vamos a luchar vamos para adelante vamos a pelear vamos para adelante en nombre de Jesús aleluya y eso es lo que el Señor quiere meter en tu corazón aleluya quiere hablarte introducirte a través de su palabra aleluya de que tú eres verdaderamente libre aleluya vive Señor que saque fuera todo lo que esclaviza tu alma y tu espíritu aleluya vive Señor lo que ilimita aleluya de nosotros poder levantarnos y poder llegar a la diestra del Padre amados aleluya yo no sé cuánto aquí cuando se ponen a aclamar a Dios yo no sé cuánto se arrodillan aleluya y sienten ese amor y esa paz que sienten que su cuerpo se eleva aleluya y ve ahí siente vive Señor que el Señor está con uno aleluya y lo toma de su mano aleluya y comienza aleluya el Señor a usarte donde estés aleluya ubicado hincado buscando su presencia amados y entonces empieza el Espíritu aleluya estar contigo a tú hablar lenguas a acudirte en manera especial gloria 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 dios que lindo Jesús ha hablado claro con la iglesia que así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente nosotros pueblo de Dios libre ya somos libres y no es por el olor a pollo que huele ahora aquí a la baja es que comienza a adorar la presencia del Señor a su nombre fuego vieron muchas caras que hicieron adora a veces para que cambie de cara porque está muy lavado fuego santo nosotros somos libres cuando provocamos a Dios nosotros somos libres cuando llegamos a la casa de Dios nosotros somos libres cuando parramos lo que no es de Dios cuando nosotros reprendemos lo que no es de Dios gloria sabes cuántas veces Dios sigue hablando y hablando a tu vida y la gente sigue haciendo lo mismo y la gente sigue tropezando con lo mismo amén y amén porque todos aquí no todos somos perfectos gloria aleluya solamente hallamos uno que solamente fue Cristo Jesús de Nazaret y ahora nos encuentra con el medio nuestro vive Señor está a la diestra del Padre intercediendo por una iglesia que está buscando presencia del Señor alaba el día que el pastor le predique otro evangelio como lo dice la palabra en el capítulo 5 que yo me vaya un poquito más a lo de ser libre pero que significa libre Jean Paul libertad que yo pueda llegar a la casa y hacer lo que me dé a la casa de Dios y hacer lo que me dé la gana que yo pueda adorar a Dios pueda glorificar a Dios y en la calle pueda hablar malo que yo pueda estar en la iglesia danzando y cuando voy a la calle aleluya vive Señor puedo estar bailando salsa y merengue y reggaetón cuando vengo a la casa del Señor aleluya empezó a alabar a Dios y cuando llego a casa de mi hermana de mi primo de mi amigo de mi amiga apelo a mi hermana de la iglesia gloria 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 adora 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 estamos en esclavitud o estamos libres alaba su nombre gloria eso es ser libre amado que bueno es servirle a Dios llegar a una casa de Dios wow que es esto o sea hago lo que me la gana y también me salvo aleluya cuantos van para allá conmigo salen todos corriendo verdad que así si vamos a ser salvos que me lo diga ahora adora adora a su nombre sea la gloria mi alma te adora a Dios aleluya el Señor nos habla de nuestra libertad porque dice que para nosotros ser libre pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera aleluya estamos aquí amén estamos aquí amén aleluya estamos terminando mi alma dice porque aquí hay mucho aleluya en la iglesia que se creen que nosotros 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 sabemos vamos a emplorar todos nosotros incluyéndome todos nos creemos que lo sabemos todos y creemos que wow y se nos ha olvidado algo se nos ha olvidado que nosotros no podemos engañar a Dios que por eso Dios no para en la línea que por eso es que Dios nos hable para no cruzar y ser esclavos porque porque dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrara eso también segará porque el que siembra para carne de la carne segará corrupción más el que siembra para espíritu del espíritu segará vida eterna aleluya adora mi alma te adora adora la gloria del Señor adora la gloria del papá de los cielos de los ejércitos amados alaba la gloria del Señor que papá habla amados papá habla y mira amados rasca picas aleluya da cantazo amados ¿por qué? porque nos ama porque Dios corrige nos corrige amados y hay que ser bienaventurado amados porque padre que ama a su hijo lo disciplina amados y cuando tenemos esa palabra de Dios poderosa fuerte aleluya que mira que vive el Señor no 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 aleluya nos introducimos en nuestra boca en nuestro paladar y lo sentimos dulce aleluya vive el Señor nuestro vientre y comienza a sentirse amargo y amargo y amargo aleluya vive el Señor es que sabemos es que Dios está tratando con nuestra vida aleluya su nombre será gloria para enderezarnos para echar hacia adelante para sacarnos de nuestra esclavitud aleluya aleluya su nombre aquí parece que no estamos predicando hoy alaba gloria los hombres de esta mañana alaba más que ustedes al mate adora a Dios adóralo ahora amén gloria a su nombre y sabe para sacarle una alabanza a un joven estaba fuerte alaba santo aleluya ámano esto santo eres Jehová gozate su nombre aleluya alaba si quieren ir ten cuidado los pensamientos que están pensando ahora tu mente está aquí gloria yo no sabía lo que había hoy por la noche y vi el periódico me ríe ¿verdad que sí? loco pastores gloria a Dios que buen mensaje pero alaba yo llame una vida en esta noche vamos para la iglesia es que voy a ver la pelea con mi familia santo adora 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 ¿tú crees que yo voy a aleluya adora adora